Seguimos, gracias por su sintonía. Yo soy Juan Carlos Arbelo. Miren, vamos a hablar de algo que a mí me gusta muchísimo, que disfruto muchísimo, que es una de mis actividades de entretenimiento y de enriquecimiento cultural favorita. Vamos a hablar de teatro y vamos a hablar con quien se ha convertido en la figura más importante desde el punto de vista de la producción en el Teatro de la República Dominicana, Juancito Rodríguez, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Ay, pero son... Eso como son un hacendado, Juancito. Tú eres como... Tú has demostrado cómo se puede hacer teatro ortodoxo mezclando con figuras del arte popular. Bueno, yo lo que he tratado de buscar un balance con personas que tengan mucho talento y que tengan disciplina. Yo le estaba comentando a una actriz, todo está muy bien hasta que ninguna de una muchacha que tiene talento, que tiene histrionismo, que tiene condiciones, se quiera volver más actriz que Elvira Tavera. Ah, porque hay que respetar las trayectorias. Sí, totalmente. Son personas que cuando yo llegué, una vez yo le expliqué a unos jóvenes, entre comillas, cuando nosotros llegamos esas mujeres eran maestras, directoras, productoras y personas de mucho oficio. Y eso, y la trayectoria se respeta. Y con talento y capacidad sostuvieron el teatro en todas sus crisis. Totalmente, totalmente. Juancito, vamos a hacer un resumen del teatro de este año. ¿Qué ha pasado en el teatro en este año? ¿Qué se ha movido en el teatro en este año? Que es como un despertar porque la pandemia quizás diríamos que es lo último que prendió después de la pandemia. Totalmente. Ya debemos terminar con esa palabra de la pandemia. Tenemos sí, porque los patrocinadores están todavía... No, señores. Si nos afectó, eso es incomparable. Eso no tiene... Quizás más que a ningún otro grupo. No, 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 no. El sector teatral fue lo más que sufrió. Fue el primero que se cerró y lo último que se abrió. Pero dentro de todo ha sido un renacer teatralmente. Si ustedes se ponen a pasar balance, este año se hicieron musicales trascendentales como Mariposa de Acero. En los últimos 10 años ha sido como un musical hito dentro de lo que es el quehacer teatral de los musicales. Hoy no me puedo levantar con una producción bastante arriesgada que es la primera vez que una facturación de utilería, de escenografía, de vestuario se compra. No solamente se compra el derecho, sino que se compra y se trae esa escenografía en fulgones desde México y lo hizo nuestro queridísimo amigo José Llano, que de hecho tiene función ahora 28 y 29 de diciembre en la sala principal del Teatro Nacional. Es decir, que ha sido un año bastante con sus altas y sus bajas y dentro del quehacer teatral ya teatro per se, empezaron con la temporada de Ban Reserva. Con Guillermo Cordero. Guillermo Cordero con la, exactamente, y el Departamento de Comunicaciones de Ban Reserva con Teatro Utopía, Esperando a Godot, Banco de Parque y no recuerdo la otra obra así. Banco de Parque es una joya. Banco de Parque, Esperando a Godot y Teatro Utopía y se me pasa la otra obra de teatro que tuvo un éxito arrollador haciendo tres funciones y captaron público de universidades y de liceos que eran el público que es muy importante que asista al teatro. Porque precisamente no se está vendiendo teatro para nuevas generaciones, no puede crecer el público. Totalmente, pero dentro de eso ya hay un público joven que sí está consumiendo teatro y te puedo decir La Mujer Puerca. Esto fue una joya. Que es una obra que tuvo varias reposiciones. Yo tuve mi nuevo estreno, sí, todas las canciones de amor. Ahí está Raúl con Las Cosas Extraordinarias que fue en el Val del Teatro donde le fue muy bien, hizo varias presentaciones. Y hubo muchas lágrimas, yo fui a dos. Totalmente, un tema muy controversial. Pero también hizo Cuerpos Perfectos de la misma autora de los monólogos de La Baguina. Pero está el Teatro Guloya con sus reposiciones de Pinocho, La Vida en Sueño donde completó su número 100 funciones. Está el Teatro Las Máscaras donde tiene su temporada de diferentes montajes que ellos tienen. Trabajando su nueva obra que viene allá a mediados de enero. Es decir que ha sido un éxito arrollador. ¿Sabes qué? Sí es extrañado en este año. Los teatros, las funciones en teatros pequeños. Pienso que aunque teatros como Guloya, como Las Máscaras, sí tuvieron actividad. ¿No fueron tan activos como en años anteriores a ese antes y después que fue la pandemia? Porque lo arropó un poco las producciones ya de grandes formatos. Pero de hecho el propio Teatro Guloya en su celebración se fue al Teatro Nacional a celebrarlo. Totalmente, totalmente porque entraba dentro del marco del festival. También el Festival Nacional de Teatro. Que fue un exitazo. ¿No aparecía boleta? Totalmente, no, porque siempre las ofertas estaban a la par a 100 pesos. Y eran buenas. Se ha demostrado que el dominicano si ve teatro, lo que pasa es que tendríamos que tener un balance en la boletería, bajarla un poco, pero eso se logra ya con el apoyo estatal que llegará al futuro, porque yo sé que se está trabajando con la ley del mecenando y la ley del teatro, pero eso lleva su tiempo. ¿Qué ha hecho este Ministerio de Cultura, esta administración del Ministerio de Cultura por el teatro, Juancito? Bueno, hizo su festival nacional. Dentro de lo que puedan, ellos han estado dando unas pinceladas muy tímidamente, pero ya una cuestión del Ministerio, una cuestión de presupuesto. Vamos al presupuesto de Cultura que se necesita, porque Cultura lleva un peso muy grande, porque tiene patrimonio, tiene las instituciones, tiene la administración. Entonces, ya no vamos a atacar ya a una ministra, no vamos a atacar lo que es el sistema. Es decir, ya un análisis más, si tiene que venir ya de parte de la presidencia, que diga subir el presupuesto de Contraloría, que diga vamos a subir el presupuesto de Cultura, para que las instituciones puedan tener un desahogo para ya con los productores independientes, que eso es lo que siempre se pide, y no tiene que recaer en milagros, sino dentro de la institución que no vale con ellas, sino hacia arriba. Para que quede claro un análisis mucho más... Sosegado, profundo y trascendental. Sosegado, profundo y trascendental. Porque ya es, a través de la experiencia uno va analizando que no es el problema de ellas, sino es de mucho más... El gobierno como tal. Como tal, sí. Desahoga un poco el presupuesto. Dice, este año vamos a darle mucho mayor partida. Ellos van a tener para los grupos estatales y para también un poquito, que siempre se nota, y es el error, yo creo que el próximo Ministro de Cultura debe tratar de ese acápice, ponerlo con los productores independientes, porque los productores independientes son los que sostienen... El teatro. El teatro, y no solamente el teatro, los pintores. Claro, claro, claro. Muchos pintores. El arte está hecho de las manos privadas. Privadas, totalmente. Gracias a ustedes, señores. Hemos tenido un año, no podemos quejar, se me quedó Las Grayas también, que hace una semana estrenó en la sala de la Revolución del Teatro Nacional, dramaturgia de Ariel Feliciano con la dirección de Pilar Pineda. Es decir, que el teatro, totalmente... Yo siento que si este año... Me almamo un poco. Cerrando el año con actividad. Totalmente, vamos a hacer ahí. Yo estuve con los monólogos de La Vagina que no pensaba que iba a tener un éxito, aunque sea una obra de bar, pero tuvimos un éxito, cuatro funciones a casa llena. Perfecto, Juancito, gracias. Gracias a ustedes. Señores, también ustedes, muchísimas gracias por sintonizar El Despertador. Nosotros nos vemos mañana a las 8 de la mañana por aquí, por Colorvisión.